Hoy gente vamos a escapar de muchos más tiburones, así que no perdemos más tiempo, ¡iniciamos! Hola gente YouTube, estamos en un nuevo video para que andan chicos, hoy gente vamos a jugar otra vez Shark Bike El juego que tanto les ha gustado de los tiburones sumamente es muy muy aterrador porque los tiburones son muy rápidos y bueno La mayoría de veces en el anterior capítulo que hemos jugado creo que fue hace tiempo, pero no pudimos ganar ni uno solo creo, no pudimos sobrevivir Pero en esta vez vamos a sobrevivir Y como siempre chicos les cuento que hubo unos cambios ya que estuve jugando un poco más que me compré el cohete El cohete es sumamente poderoso que mata creo que de 2 disparos o de 5 disparos al tiburón pero lo mata sumamente rápido El de los barcos si no hay cambios porque no me he comprado muchos, casi nada de barcos solamente tengo los mismos Pero miren que cantidad de barcos podemos comprar un montón hasta el lineo de Santa Claus El de los tiburones tampoco he comprado casi mucho, diré casi nada he comprado Pero miren todos los skins que hay hasta ahí, el tiburón Rudolf creo que ha sido una nueva actualización que ha sacado este juego Y como siempre acá tenemos los dientes que podemos comprar con Robux y también con los dientes comprar nuevos objetos Y por la parte de aquí gente podemos observar todo de lo que el tiburón hace Miren ya está destrozando un barco, ya destrozó un barco entero y sumamente da miedo el tiburón porque miren esas aletas gigantes Miren esas aletas gigantes con eso puedes cortar el barco del Titanic Y bueno gente como decía antes este juego trata mayormente de sobrevivir, escapar del tiburón y ganar muchas monedas O sea dientes Y bueno gente si alguno de ustedes quiere un saludito especial en cada video solamente háganmelo saber en los comentarios Y yo los estaré leyendo Ahora si gente comenzamos Vamos a ver quién va a ser el tiburón Estoy muy muy nervioso y es A-A22 no sé cómo se llamará pero la cuestión es que él va a ser el tiburón Ahora vamos a coger un barco apropiado y vamos a invitar a gente, vamos a invitar a todos de lo que podamos para que pueda venir Vamos a esperar que alguien venga bien Se ha unido uno Se ha unido uno y se ha ido ¿Qué? ¿Por qué todos se van de mi barco? ¿Por qué ya se está acabando el tiempo? Por favor, alguien, alguien debe entrar a mi barco Por favor, en serio nadie, nadie entró a mi barco En serio, nadie entró a mi barco Y bueno gente, como siempre acá vemos que el tiburón sale sumamente furioso Y creo que se le ha roto la mandíbula Pero ahora la cuestión es sobrevivir a las amenazas de los tiburones Que están por aquí rodeando Así que vamos a ir donde el sur Ahora gente, no encuentro al tiburón Sumamente no encuentro al tiburón Hay varias barcas que están aquí todavía en pie sobre el mar Pero ahora la cuestión es que el tiburón no nos aparezca de sorpresa por abajo Porque ya me ha aparecido muchas veces Ahora la cuestión es vigilar bien y no veo a ningún tiburón Y no veo que haya destrozado ningún barco Solamente veo bolsas rojas que están flotando, no sé de qué Pero ahora la cuestión es mirar bien Y poder sobrevivir a las amenazas de este tiburón Gente, miren, ahí está Ahí está gente Ahí está atlapado creo con las ranuras del barco Sí, se ha atlapado ahí A ver, vamos a tirarle nuestra bomba nuclear que hemos comprado Creo que no la ha caído No la ha caído en la aleta Vamos a tirarlo de nuevo No la ha caído No la ha caído, en serio No la ha caído Ahora creo que va a ir por mí Creo que se ha quedado quieto Creo que no me ve Creo que no me está viendo Así que vamos a tirarle aquí A ver, más cerca por favor Que le dé Bien, le hemos dado Creo que le hemos dado y se ha dado cuenta Creo que le hemos dado y se ha dado cuenta Bien, le hemos dado dos veces Ahora la cuestión es sobrevivir Sobrevivir y sobrevivir Gente, creo que hemos ganado Porque se está yendo debajo del mar Creo que hemos ganado Porque se está yendo debajo del mar Y no Creo que va a ir donde mi barca O sea, creo que va a morder mi barca En serio, tengo mucho miedo Debo irme de aquí Bueno gente, se me hace un poco difícil Aquí jugar sin un compañero Porque, bueno Jugar con un compañero es sumamente más fácil Porque yo conduzco Y mi compañero me protege Pero ahora la cuestión es que No tengo a nadie, a nadie conmigo Así que Tengo que buscar a alguien Que me pueda proteger Gente, ha venido alguien aquí Ha venido alguien que me quiere ayudar Así que está manejando el bote Ahora la cuestión es que yo Yo pueda protegerlo Y poder matar a ese tiburón Mi compañero está manejando sumamente rápido No sé dónde está yendo Pero ahora tengo miedo Que el tiburón aparezca Y nos mate de una Nos mate de un solo mordisco Creo que se va a acabar el tiempo Creo que vamos a obtener la victoria Por sobrevivir Si el tiburón no nos ha matado Y hemos ganado Ahora la cuestión es ver Quién va a ser el próximo tiburón Ojalá que no sea yo Porque en verdad estoy muy nervioso Si es Magén 03 Wow Magén 03 es el nuevo tiburón Que han sacado Ahora sí Vamos a ir con nuestra barca Esta de acá Creo que es sumamente más fácil conducirla Pero vamos a invitar gente Porque ya vieron que con gente Si es sumamente más fácil Pero ahora la cuestión es que Alguien venga Porque estoy invitando a todo Y nadie está viniendo En serio Y nadie está viniendo Y creo que Me voy a quedar solo Sí Me voy a quedar solo Otla vez Eso es increíble Bueno gente Estamos en otra partida Y vamos a ver Si esta partida Podemos conseguirla Y podemos ganarla Porque ahora creo que el tiburón Está mucho más furioso Y se ha vuelto Mucho más salvaje Ahora la cuestión Es buscar Donde está el tiburón Y poder matarlo Con nuestras propias manos Gente Estamos dando vueltas y vueltas Yo con mis compañeros de aquí Y creo que acabo de ver Si Acabo de ver el tiburón Saliendo de ahí Miren Ahí está Esa bestia gigante Que nos quiere comer Ahora la cuestión es ver Dónde va a ser su próxima parada Dónde va a ser su próxima parada Creo que se ha ido Creo que se ha ido A ver La cuestión es No, 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 no puede ser Porque a mí Porque a mí todo tiburón Porque Ahora debo huir Debo huir De aquí rápido Bueno gente He estado corriendo un montón He ido donde Un barco gigante Pero el tiburón Me alcanzó Y me devoró En serio Me devoró En pedacitos Bueno gente Les tengo como una pequeña pregunta A ver Tengo aquí 239 dientes Pero La cuestión es que yo quiero comprarme A ver Quiero comprarme Este barco pirata Que se ve muy lujoso Tiene bombas aquí Que también se puede matar Con el tiburón Pero hay un barco sigilo Que es un barco sumamente especial Que es de control Mucho más Mucho más duradero Fica Más Más controlado Pero No sé cuál comprarme En serio Está caro Son 5000 dientes Son Casi toda la vida Me va a llevar Comprar Este carro Pero gente Dígame en los comentarios Si me compro este barco Ahora mismo O quieren que ahorre Para este carro Estaré leyendo Todos sus comentarios Bueno gente Comenzamos con la rondita De saludos Para mi amigo André Chang Para mi amigo Shorek Y para mi amigo Juan Fernando Unos saluditos Grandes Para ustedes Ahora sí gente Me despido Y como siempre Darle like Suscribirse Activar la campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Increíbles Hasta la próxima Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!